Llegó el 5v5, un día para luchar por ser parte del Dream Team. Donde el deseo de triunfar sacó la grandeza que está en ellos. Sudaron hasta la última gota y se mantuvieron hidratados en todo momento. Y la diversión fue parte de cada segundo. Después de una dura competencia, supimos quiénes irían a París para ver la final de la UEFA Champions League 2022. Triana y Kevin ahora podrán vivir la experiencia de sus vidas junto a Gatorade. Gracias. 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 Gracias.